Nosotros prometemos y cumplimos, siempre, ahora viene lo bueno. Ahora va a cantar con ustedes el único hombre de la faña que de frente parece que está de lado. El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina, pero lo va a poner a gozar. Este sí lo va a poner a gozar, porque tenemos un número muy especial para ustedes. Y dice así, mi gente, con el tolador. Se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua. Y dice, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita. Cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? El mundo va a cantar aquí. Mi gente, ustedes. Lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, vengan conmigo. No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde. Lo llamé, vengan conmigo. Lo llamé, vengan conmigo. Lo llamé, vengan conmigo. Y suave, vengan conmigo. Y suave, vengan conmigo. Y suave, vengan conmigo. ¡Qué cante mi gente! Soy varón de Puerto Rico ¡Qué cante mi gente! ¡Ay a los cuatro vientos yo lo grito! ¡Qué cante mi gente! 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 ¡Ahora la cosa aquí se puso buena! ¡Qué cante mi gente! ¡Todo el mundo dice que yo estoy caliente! ¡Qué cante mi gente! ¡Que critiquen, que critiquen! ¡Qué cante mi gente! ¡Qué cante mi gente! ¡Que se oiga que yo no oigo nada! ¡Y tu abuelo Pacheco dónde está! ¡En la esquina está cantando guillada! ¡Más duro con gana! ¡Más duro con gana! ¡Más duro con gana! ¡Pacheco dónde está! ¡Más duro con gana! ¡Más duro con gana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!